hola otra vez amigo de youtube cómo andan? todos bien? muy bien bueno esto me va a servir de ayuda solamente para para que pueda comunicarle todo no? bueno como para mostrarles los ejercicios que fui ubicando bueno además de lo que le dije este es este es el vídeo de hoy y ubique los despliegues grulo dobles el grulo doble ya hacemos como es en uno ahora va a ser doble quiere decir dos veces con derecha izquierda y lo demás bajo significa de dar dos golpes por cada una vamos a hacer cuenta que lo que yo aprendí ustedes lo pueden ubicarlos si? y después ustedes lo pueden sacarlo de cualquier forma no? normalmente son semicorcheas por cada una entre el uno y el dos lo demás el tres y el cuatro son bajitos débiles también se puede cortar como un dos tres cuatro y sale así un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro este es el doble despliegue ubique este lo que estoy diciendo es la parte de principiante no? si? este y después el C el C acá lo que consistía en cuando yo aprendía solo tenía que tener bien claro los movimientos porque yo estaba recién aprendiendo a tocar no? no sabía tenía que aprender los movimientos de cada mano si? tenía que aprender los movimientos y también a tenía también tenía que aprender esto que este movimiento como para controlar la maqueta vuelve lo ven? vuelve maqueta es como una planta de ping pong si? fui eso fue los primeros golpes que di después vamos a agarrarlo fui derecha bajo izquierda derecha bajo si? lo digo así derecha dible dible débil 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 dible diles diles bajo así como decir así 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 no me confundo a decirlo pues soy fanática de confundir entonces bajo dile dile bajo bajo dile dile bajo está entre medio entre el 2 y el 3 si? entre 2 y 3 quiere decir Si, ya me sé por notar Si, ya me sé por notar Si, mira, hasta se puede notar Eso es lo primero Este si es fácil, el 3 y el 4 El inglés entre el 3 de las semis El 3 y el 4 Es el que estoy haciendo ahora Si Buenísimo Buenísimo Después está entre el 1 y el último de todo El 1 y el 4 Entonces Ta, 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 ta Se puede llamar se juntan los dos juntos tal vez se puede contar como 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 si? alentan, porque yo me canso de contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 si? esa es la parte del despliegue se llama despliegue grulo simple el doble, perdón me copoté, doble a ver andamos bien hasta ahora bien y después bueno, seguiré pulso el pie izquierdo después aprendí al respeto del triple es fácil 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 4 sería entre el 1, 2 y el 4 el 4 semi corchea entonces 1, 2 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 va a ser lo mismo ahora al revés el 1 el 2 perdón el 1 el 3 y el 4 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 y ahí fue aprendiendo la protesa bueno hasta acá el video de hoy tómenlo esto como para que lo aprendan también vamos a hacerle cuenta que es una clase de batería digamos yo estoy diciéndole como si fuera un de lo que aprendí a hacer en general como aprendí a tocar como dicen los ejercicios capaz que ustedes le pueden ayudar a también a a poder hacer este ejercicio y poder eh hacerlo especialmente ¿no? y muy importante consejo cuando sepan el movimiento de cada mano llevar el pie en high-cap ¿sí? porque este es el pulso de la subdirección ¿sí? por ejemplo primero primero se depende del movimiento ¿sí? es una vez que él le salga ojo no se olviden de eso primero aprender el movimiento del principiante y después llevar con el pie izquierdo el pulso ¿sí? y también si yo tengo el este que yo te dije y así a partir de 60 nada más o puede ser más abajo ¿sí? a partir de 60 así es como fui aprendiéndolo ¿vale? muy bien este es la tercera de todos mañana es feriado capaz que puedo ¿sí? porque así seguimos esto ¿sí? nos vemos si no es mañana o si espero que sí pasaba pero yo nunca dejo de hacer video porque me gusta me gusta lo que sea como aprendí a tocar y todo por ese estilo así que bueno nos vemos igualmente youtube les avisará ¿sí? muy bien nos vemos para la próxima muchas gracias